Por estimar el valor de su planeta, ¿no? Es viernes a las 22 horas. Chao. Yo me dejaba llevar por los descuentos, pero comprobé que lo importante es el precio final. Por eso, compro en Farmacias Ahumada y siempre pago menos. Compruébenlo usted también. En medicamentos de uso prolongado, Farmacias Ahumada tiene el precio final más bajo todos los días. Porque lo importante no es el descuento, lo importante es el precio final. Farmacias Ahumada. Más que una farmacia. Y usando tu crédito CMR en Farmacias Ahumada. Intereses más bajos siempre. ¿Te sientes segura con tu desodorante? Tu transpiración es lo último que debe preocuparte. Te presentamos la nueva fórmula de Secret Barra, que crea un escudo que te mantiene más seca, más protegida que antes. Nuevo Secret Barra. Más seca, más segura. Otros pañales pueden escurrir acabando con la diversión. Nuevo Pampers Fresh Comfort con capa Instant Sec ayuda a transformar el pipí en gel mucho más rápido. No tendrás que preocuparte por los escurrimientos. Pampers Fresh Comfort con Instant Sec. Seco y cómodo por más tiempo. Pampers Fresh Comfort creció aún más para adaptarse mejor al crecimiento de tu guagua. Nuevo tamaño, extra, extra grande. Absorción y comodidad a su medida. Contrido por los escurrimientos de tu guagua. ¡No es Defensor! Puescho! ¿Qué dice que dijo? Si tienes la respuesta, selecciona enviar mensaje y manda ahora tu traducción al 9597. Podrás ganar este increíble equipamiento digital y teléfonos Nokia todas las semanas. Manda tu respuesta cuantas veces quieras. Hazla corta. Chat. Menos plata. Más bacán. Te miro, gente. Te respiro, gente. Te acerco mis manos. ¿Y qué siento? Cuando se trata de ayudar en Teletón, hay un blanco que ha estado comprometido siempre. Elige el blanco Homo para ayudar en Teletón. Al elegir el blanco para ayudar, Homo viene con una práctica agenda y premia tu ayuda. La Teletón es tuya 29 y 30 de noviembre. Algunas botellitas piden ayuda. Esta te la da. Llegó a ser al verano intenso para hidratar tu pelo y protegerlo. Porque este verano va a ser intenso, también para tu pelo. Dentro de las principales informaciones del día de hoy, les queremos contar que... Muy bien, eso era Florencia. No, no insisto, porque te dije que no. Y punto. Según tu experiencia, Cris. Así como ellos, ojalá que todos escuchen el llamado de Suco para ayudar a los niños en esta Teletón. La Teletón es tuya. 29 y 30 de noviembre. Reír te hace bien. Lidian te hace sentir bien. Lidian. Venga conmigo, cambia de horario. Desde la Plaza de Armas de Santiago celebremos en vivo y en directo el esperado regreso de José Alfredo Fuentes. En esta gran fiesta participan Fabricio y Portobahía. Recibamos a José Alfredo Fuentes. Venga conmigo. Jueves 22 horas por Canal 13. Esta noche en Teletrice, nuevos detenidos por el caso Coimás. Ahora fue el turno de Eric Leighton, quien también quedó incomunicado. Cambio de mando en la PAC asumió General Osvaldo Sarabia. En reemplazo del General Patricio Ríos, quien dijo que se va sin rencores y con la certeza de haber actuado correctamente. Y el espíritu diferente. Crisis en Israel. El gobierno de Ariel Sharon llamará a elecciones anticipadas en un plazo de 90 días. Agotadas las entradas para el duelo entre Fernando González y Marcelo Ríos. Los chilenos se medirán mañana en un partido de exhibición. Esta noche a partir de las 21 horas, las noticias al estilo de Teletrice. Estás viendo en Canal 13, yo soy Betty, la fea. Y eso precisamente era lo que don Armando quería.